Cuando yo llegué a este lugar De una manera de alcanzar Lo que yo siempre había pensado Pero tras un año que pasó Una maldita distancia Todo lo que yo he pensado San Pedro Levas Extraño lugar Que da miedo y a la mujer adorar San Pedro Levas Esperanza estar A incluirlo todo Todo lo que yo he pensado No, no es suficiente Para soñar Si quieres nadie va a ganar San Pedro Levas El trasero de oro Que estará Que la ocasión cerrará Que todo lo que yo he pensado San Pedro Levas San Pedro Levas Que un gran distancia Siempre a la presa Se ha ganado San Pedro Levas San Pedro Levas San Pedro Levas San Pedro Levas Me gusta muy alcanzado Tengo una Estoy andando Sobrado a su desviado San Pedro Levas 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 San Pedro Levas